Capturan al secuestrador chileno en San Miguel de Allende que era buscado por la Interpol. El sujeto está acusado por el homicidio de un senador de Chile y por la fuga de cuatro criminales de un penal de ese mismo país. El exfrentista chileno Raúl Escobar Poblete fue detenido el pasado viernes por la Procuraduría General de la República, PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, AIIC, en una colonia al norte de San Miguel de Allende. Escobar, quien se hacía pasar por ciudadano mexicano con una identificación falsa en la que marcaba su domicilio en la colonia Los Arcos de San Miguel de Allende, bajo el nombre de Ramón Alberto Guerra Valencia, era buscado en más de 190 países por contar con una ficha roja emitida por la Secretaría General de Interpol, tras haber perpetrado un atentado terrorista en Chile en el año de 1991, donde perdió la vida el senador Jaime Guzmán, político allegado de Augusto Pinochet. Raúl Escobar, también identificado como el comandante Emilio, era integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez FPMR, y fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de secuestro, pues fue gracias a la colaboración internacional entre Chile y México que se pudo identificar que esta persona se encontraba en el estado de Guanajuato, por lo que se realizó una búsqueda minuciosa para corroborar su identidad y dar con su paradero. Por lo anterior, la AIIC solicitó a peritos especializados la comprobación dactilar e imágenes fotográficas del perseguido, que arrojaron un resultado positivo y también se tuvo conocimiento de que su compañera sentimental también tenía notificación roja por los mismos cargos que su pareja y que también se encontraba en este país con una doble identidad, pero que el pasado 2 de junio salió hacia Guatemala, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile como su ruta de escape, pero la Interpol activó un monitoreo migratorio transnacional para su captura, la cual se logró el 9 de junio en la República de Chile. Además, Escobar cuenta con pendientes frente a la justicia chilena y brasileña por los delitos de homicidio, robo con intimidación, ataque con cohete a infantes de marina que vigilaba en la Embajada de Estados Unidos y se cree que participó en algunos secuestros de integrantes y grandes figuras del municipio de San Miguel de Allende. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrún.